¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, esta es la tercera parte de mis últimas compras. La verdad es que pensaba hacer dos partes, pero he visto que necesitaba una tercera para que veáis todo lo que se me ha acumulado, que os quiero enseñar y de manera. Bueno, pues hoy he decidido que es el día, así que, nada, si os apetece saber cuál es la tercera y última parte de lo que he comprado, ¡quedaos conmigo! Bueno, pues os voy a hablar ahora de un pedido que hice a la web Makeup Revolution, a la web española, como sabéis, esta marca antes se podía comprar en Maquillalia solamente o en Primor también. Bueno, empezaron a ponerla en varias webs, pero sobre todo en Maquillalia y decidieron abrir su propia web española y la verdad es que yo estoy encantada. Así que nada, aproveché, aproveché, pues eso, esta oportunidad y además tenía una oferta que si llegabas a 20 euros de compra, te he regalado una paletita. Entonces, pues nada, ahí que fui yo. Os voy a mostrar lo que cogí. Bueno, cogí el famoso iluminador este de aquí, creo que su nombre es el Golden Lights y lleva 7,5 gramos, lleva un montón. Vale, pues nada, lo había visto en tantos vídeos que es que al final se me antojó porque iluminadores tengo un montón. Pero bueno, el caso es que es este tonito de aquí. Aunque no se distingue bien, ahora, ¿veis? Lleva como, pues eso, como unas montañitas, un dibujito. Entonces, la verdad es que está súper bien. Y os voy a hacer un swatch que no sé si se verá por el tema de la luz, porque grabar por la tarde cuando no hay luz es más complicado. Pero, vamos a ver si lo vemos. Ahí, por ejemplo, sí que se ve. Y no sé si lo veremos en el brazo. Mira, bueno, este era un swatch de antes que se me ha quedado... De lo fijo que es, se me ha quedado ahí. Bueno, ¿veis? Tiene un tonito súper chuli. Y ya digo que se me antojó. La única pega, cuesta 3 euros y algo, 3,49 o 3,79, algo así. La única pega es la manera de abrirlo. Yo no puedo abrir esto, pero fue muy curioso porque ayer... Y no me quiero enrollar. Fue muy curioso porque ayer... Bueno, que no me podía abrir. Vaya, que tenía que clavar la uña y entonces si la llevaba pintada se me destrozaban. Bueno, que es muy incómodo. No sé si a vosotras os pasa. Pero lo curioso es que ayer iba yo con prisas y se me cayó al suelo, que casi me muero. Porque creía que se me había partido totalmente. Y se quedó, como veis, perfectamente. Pero se me rompió justamente la pestañita esta que me daba por saquito. Entonces, mirad, casi que perfecto. Lo tengo roto ahí. Pero que así no tengo el rollo de tener que meter la uña. No es que me haya ilusión que se me haya caído, pero... No me ha hecho ilusión, quiero decir, ¿no? Pero que, en fin, que por lo menos, de todo lo malo, pues, ha estado servido para algo y todo. Bueno, más cosas que pedí fue un pigmento. Este está sin abrir. Este. No sé, me apetecía probar algún pigmento de esta marca. Es como... Es gris plomo. Y el nombre es el Flighty, que está súper pequeñín y que no lo vais a ver. 1,5 gramos. Bueno, yo os lo acerco por si lográis ver ahí arriba el nombre. Pero bueno, si alguien está interesada o... Pues nada, yo os lo dejo... Vamos, os lo digo, ¿eh? En comentarios o lo que queráis. Pues nada, no tengo ni idea porque no... Ya veis que está todo cerradito. Yo no soy mucho de pigmentos. Porque siempre que compresas me gustan mucho, pero... Por el tema de compresas, pues bueno, esto requiere más trabajo, más tiempo y no lo suelo tener. Pero... Pero bueno, que me gustan mucho los pigmentos. Y eso, quería probar uno de estos. También cogí el Ultra Aqua Brow Tint. Este de aquí. Para las cejas. Y este sí que lo he utilizado y está bastante... Bastante bien. Como veis. ¡Ay! Que se me sale. No he apretado casi. Pues nada, vamos a aprovechar. Este es el tono... Bueno, hay varios tonos. Os voy a mostrar este tono, ya que... Apenas he... Espérate un momentín. Me ha salido un montonazo de producto. Pero esto sigue. Vamos a ver si lo podemos... ¡Vaya desperdicio! ¡Eres mío! Mira. Que me ha salido un montón de producto. Bueno, pues esto se supone que con un pincelito, pues... Nos lo aplicamos en las cejas. Para rellenarlas y darles un poquito de forma. Bueno. Pues... Es el clon de un producto bastante caro. Que ahora mismo no me sale el nombre. Que bueno, si... Si me sale, pues lo dejo por aquí por la pantalla. Y nada, me gusta bastante, la verdad. También cogí... Bueno, ya lo demás son labiales. Que... Pues... Os voy a enseñar. Dos de estos básicos. Estos de aquí, básicos. Este es el... Make it right. A mí la verdad es que... Para diario o para algún momento puntual. A mí estos labiales no me... No me disgustan nada. Porque por 1,49... Evidentemente no tienen una duración maravillosa. Ni una textura estupenda. Pero tienen muchos colores. Y bueno. Ya digo. A mí no me disgustan. Mira, este tonito es muy bonito. Es un moradito. Es muy chuli. Y luego... Esto fue un caprichito. Porque claro. No sé yo cuándo me lo voy a poner. Pero es el verde. El famoso Atomic Serpent. Que es el clon de 1 de Lime Crime. Pues eso. El verde. Pero me apetecía. Por el precio que tiene. Pues me apetecía tener este labial verde. Me parece muy bonito. Es que... Bueno. No estamos acostumbrados a... A ver labios... Verdes. Bueno. Es muy chulo. Igual en algún vídeo. Como digo. Pues por lo menos para el vídeo. Para que me veáis. Pues igual me lo... Me lo pongo. Si os apetece verlo puesto. Pues me lo decís. Y luego también cogí este. Que es otro... Otro tipo. No es el básico. Este es el... Love Can Set You Free. Y de estos no tenía ninguno. Así que bueno. Me decidí a... A probarlo. Y mirad. Es como... Es como... Huele bien. Es como un nude. Pero amarnadito. A ver. Está sin estrenar nada. Nada, nada, nada. Es muy... Es muy llevadero. Muy ponible. Es muy chuli también. Y bueno. Y luego cogí también. El famoso... Velvet. El Rebel. O Rebel. Como deberíamos decirlo. Y... Bueno. Súper... Súper conocido. Este Velvet de aquí. Ya sabéis que es con el pincelito. Y... Tiene un color precioso. Para esta época del año. Precioso. Mirad. Muy chulo. Bueno. Eso en cuanto a... Bueno. Al pedido de... Al pedido que yo hice. Me lo estoy quitando con una toallita. Porque luego se me quedan todos los swatches ahí. Marcados. Y parezco... No sé. Y a veces hasta se me olvida. Y me voy a la calle y digo. Dios mío esto. Bueno. Entonces. Como sobrepasé. Los 20 euros. Pues me hicieron... Me tuvieron el detallito de regalarme. La paleta. What you waiting... What you waiting for. Es esta de aquí. Con estos tonitos. Y es chulísima. 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 La verdad. Creo que la oferta continúa. Con 10 euros. Con 10 euros. El envío es gratis. Y con... Y con... Me río porque no puedo abrir nunca las cajas. Y con 20 euros. Nos regalan la paletita. A ver. Mira. Unos tonos geniales. No os la... Voy a swatchear porque no se lo puede hacer con ella. Así que... En un principio pues la voy a dejar ahí. Ya veremos porque... Bueno. Tengo un montón de paletas de este tipo. Pero me gusta mucho, eh. La verdad es que sí. Bueno. También os voy a decir... Eh... Ya esto es lo... Todas mis compras en la página web de Makeup Revolution. También os quiero... Mostrar... Eh... Lo que compré en unos chinos de aquí al lado de mi casa. Pero... Unos chinos enormes. Que fue la inauguración hace uno o dos días. Dos días. Y son de estos enormes. Ah, no. Que se me cae. Y... Y nada. Pique algunas cositas. ¿Vale? Eh... Os los voy a enseñar rápidamente. Mira. Tenemos los precios ya puestos ahí. O sea que... Por 0,75... Estos palitos de... De naranjo. Son palitos de naranjo, ¿no? Es que estoy leyendo aquí. Palo maquillaje. Palitos de naranjo. Interpreto yo para las uñas. Bueno. Son de colores. Son muy monos. No los había visto yo de colores. Mirad. ¿Veis? Por 0,75 hay un montón. Están abiertos porque también... Aún le di a mi madre unos cuantos. O sea que súper bien. Y luego compré unas brochitas. Porque la verdad... Brochitas. Pincelitos para... Para los ojos. Porque me doy cuenta de que cuando me maquillo. Pues no... Como que no tengo muchos limpios. Y luego tengo que estar lavándolos y todo el rollo. Entonces cogí... Todos estos de aquí. Que ya probé en alguna ocasión. Y es que están muy bien para el precio que tienen. De hecho... Bueno y algunos de mis pinceles son de Bayon Conce. Estoy súper contenta. El precio va de 0,70, 0,80, 0,90. Es una cosa así. Y están todos cerrados. Cerrados. Súper cerrados. Que os hay que cortarlo. No contaba yo con eso. Pero bueno. Si os dais cuenta. ¿Veis? Son súper suaves. Que ya digo que ya las he probado. Para sombra de ojos. Bueno. Los que pone todo sombra de ojos. Este es como el... Como la almohadita esta. Que... Bueno. Yo lo utilizo para difuminar. Luego también está este. Que se supone que es para las cejas. Pero también puede ser para el delineador. Bueno. Ya veré. Yo de este no tengo ninguno. Este es pues... Eso. Más pequeño. Más preciso. Y este que es para labios. ¿Vale? Para labios. Pero bueno. Lo podemos utilizar también pues para... Para el delineador. O sea. Para así. Ya veré parada que los utilizo. Pero están súper bien de precio. Y así por lo menos tengo unos cuantos. Para ir tirando. Bueno. Y también os voy a enseñar. En Consum. Compré dos cositas. Compré este... Este que es mate hidratante de la marca... Kirei. Que yo no sé por qué le decía Kirei. Pues Kirei. La marca blanca esta de Consum. Que... Algunas cosas no están nada mal. La verdad. Esta no la he probado. Dice que lleva aceite de germen de trigo. Rico en vitamina E. Pues ya os contaré que tal. Porque bueno. Se me estaba gastando del mío. De... Tengo uno del I. Del otro del I+. Y ya que estaba ahí pues... Aproveché para... Para probar este. Y luego compré este desodorante. Que estoy hasta las narices. De los desodorantes. Porque es que ninguno me gusta. Y... Me llamó la atención porque... Aparte de que es de nievea. No sé. Me da cierta confianza. Pues dice que es antitranspirante. Y además en... En... Protege contra momentos de... Estrés. ¿No? Yo por ejemplo... Eh... Cuando... Pues eso. Cuando necesito más un desodorante. Cuando sudo más. Es por momentos de estrés. Que soy súper histérica. Soy muy nerviosa. Siempre voy muy acelerada. A todas partes. Y... Es por eso por lo que necesito como un extra de... De protección en ese sentido. No soy una persona calmada. Eh... Este lleva 200 mililitros. Y bueno. Ya digo que me llamó la atención por eso. Así que ya os contaré. A ver si encuentro por fin mi desodorante. Porque siempre que saco productos acabados de desodorante. Siempre digo lo mismo. No, no. Es que se me queda corto. Es que no me acaba de gustar. Es que tal. Bueno. Pues a ver. Vale. Y ahora. Os voy a mostrar. Eh... De la... De la marca. Para que la lea bien. No sé cómo se dice exactamente. Es... Yo creo que es cara. Cara. No sé si os suena. A mí no me sonaba. Pero una compañera del trabajo. Como sabe que me gusta mucho el tema del maquillaje y todas estas cosas. Pues su hija puso un centro de estética. Y entonces tenía unas muestrecitas. Y tuvo el detalle de dármelas. Que desde aquí le mando un besito. Que probablemente no me vea. Pero bueno. Le mando un besito a mi compi Carmen Pilar. Muchísimas gracias. Y... Y nada. Y la verdad es que. Bueno. Pues yo encantada. Entonces me trajo una... No sé lo que es esto. Una emulsión. Bueno. No sé. Una emulsión. Parece que es. Pero es que no explica mucho más. Lleva 30 mililitros. Porque ya digo que es una muestrecita. Además lo pone aquí. Y... Como... Es una emulsión. Como para... Para equilibrar. Equilibrante. Entonces igual es para pieles mixtas grasas. Pero yo digo que no pone mucho más. Esto es un... Un limpiador al agua. Con jabón. Este lleva 30 mililitros. Que está súper bien. Bueno. Y me han hablado... Bueno. He oído. He escuchado muy buenas críticas de esta marca. Así que... No la conocía. Y... Un... Una crema para el contorno de los ojos. Para... De caviar y tal. Súper bien. Esta lleva 5 mililitros. Pero bueno. Que va súper bien para viajes y todo eso. Esta es un limpiador en gel. También. Que lleva 30 mililitros. Ya veis que me dio unas cuantas cositas. Y... Este es lo más chiquitín. Que lleva 7 mililitros. Que es un gel... Fluido. Purificante. Esta miniatura tan mona. Pues... También. Ya digo. Se habéis oído por fin. Se habéis oído... No sé. Opiniones de esta marca. Es que me... La busqué por internet. Y... Y la verdad que era muy reconocida en... No sé si era en Estados Unidos o... Y yo no lo había oído en la vida. Así que si conocéis algo... Sí que me gustaría que me lo dejarais en comentarios. Me haría ilusión. Bueno. Y me queda... Eh... Drunic. Fui a Drunic. Nada. Cogí dos cositas de nada. Eh... Este... Este jumbo... Que... Jumbo de... De... De labios. De NYX. Fue probarlo. Y lo noté. Tan... Agradable al tacto. Y el color es muy chulo también. Bueno. Es así. Es un jumbo. Que me parecía de ojos. Pero no. Es de labios. Es... O sea. Seguro que es una pasada la sensación. Es cremoso a tope. A tope. Es que... Rozamos un poquito la piel. Y ya pigmenta un montón. Vamos. Súper agradable. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Y luego cogí este... Este labial de estos. Que se supone que son... De larga duración de Essence. Que bueno. Yo de Essence no espero... Larga duración. Aunque lo especifique. Pero bueno. Era el único que me gustaba. Es el 03. Dark to Wear. Y ya digo. De todos los de larga duración. Era lo único que me llamaba la atención. Nosotros no. Es este rojito de aquí. Un rojo amarronado. Veo yo. Y la verdad es que es súper... Súper hidratante. Y el tono es muy bonito. ¿Veis? Muy chulo también. Eso de Drury. No compré nada más. Aunque había un montón de cosas que quería. Pero no compré. Bueno. Y solamente me falta. Vamos a ver. De Kiko. Me voy a Kiko. Y... En Kiko me compro dos cosas. De la última colección. Creo que ha sido la última. Esta aquí tan mona. Cogí un Jumbo. Este es el 33. Y es que me parece... Pues eso. Una pasada. Como pigmenta y el color. Este tono no lo tengo. ¿Cómo os diría yo que es el tono? Mirad. Es morado. Pero no es un morado normal. También súper sedoso. Madre mía. Un morado oscuro. Vamos. Que todos me encantaban. Pero este como es un tono que no tengo. Me llamó muchísimo la atención. Este sí que os puedo decir los precios. Que tengo aquí el ticket. Ah. Vale. 7,90. El Jumbo. Es preciosa. Además la colección. No me vaya a digo. Es una monadita. Y luego un labial que está muy de moda. Me fui a cogerlo. Que es el 524 del Lusus Cream Lipstick. Y ahora en cuanto os lo enseñe os daréis cuenta de cuál es. Seguro, seguro. Quiero decir, ya sabéis porque digo que es muy famoso. Este labial me costó 5 euros. Uy, no me acordaba ya. Mirad que paga yo más chulo. Ni me acordaba. Esto se aprieta así. Se sale por aquí. Y lo sacamos. Digo, ahora no voy a saber. Mirad. Es el tono este. Es un tono muy especial. La luz creo que no logra captarlo. Pero ya me haré un look y me lo veréis puesto. Mirad. Me parece muy original. Igual parezco un muerto viviente. Porque soy muy blanquita. Pero me parece tan original que me apetecía. Me apetecía tenerlo. Y además el pacayo es una monada. Clic. Y queda ahí perfecto. Vale. Estoy acabando. Estoy acabando. Y... Y... Vale. Me queda Primor. Primor. Primor online. Y cogí... Vale. Sin abrirlo ni nada. Este es un... Primor. Sí. Creo que también había una oferta o algo así. Cogí el lápiz de cejas de Milani. Que bueno. Es como el de Mercadona. Como veis. Que hay una parte más oscura que rellena la ceja. Y está más clarita. Es para... Pues para puntos de luz en el arco de la ceja. Como para levantar. ¿No? Pues eso la ceja. Eh... No sé. Quiero decir. No tengo ni idea de cómo ir a esto. Pero es muy parecida del Iplus. Que igual es lo mismo. Y... Ya os contaré. También cogí... Ahora os voy a enseñar una cosa que me tiene encantadísima. Uy. Se me ha borrado hasta el nombre. Bueno. Pues de estos de Essence. Que son como metálicos. Y de larga duración pone... Cogí el azulito. Es el CO3. Y digo que se me ha... Pues que se me ha borrado. De estar ahí. No sé si veis. Que las letras de Essence. Ya ni están. Es que no sé si lo podéis apreciar. Pero ni están. Y bueno. Me... Me apetecía cogerme uno de estos tonitos. Así tan... No sé. Con tanto color. Es bastante cremosito. Y bueno. Es muy intenso. Es un azul... Celeste. Un celeste. ¿No? Pero es mono. Es mono. De este tono tampoco tengo nada. Cogí este... Labial de Milani. Es que creo que tenía una oferta de Milani. También. Y este es el... 22. Chillit Brandy. No sé si la pronunciación ha sido... Muy correcta. Pero vamos. Es el 22. Y... Y... Lo enfocamos. Please. Bueno. Y es que yo estoy enamoradísima... De los labiales de Milani. Bueno. No sé si lo hemos visto. Aparte de su olor. Que es impresionante. Impresionante. Su textura. Duran bastante en los labios. Bueno. Tiene unos colores preciosos. Este es el tercero. Desde que probé el primero. Cada vez que hago algún pedido tal y veo alguno. Digo. Va. Uno más. Me gustan muchísimo. Este es el tono. Hay uno que se llama creo Sangría. Que... Que... Que me lo quiero. Vaya. Vaya. Que tono más bonito. Bueno. Que me gustan muchísimo estos labiales. Luego cogí. Voy a dejar para el final la joya de la corona para mí. No sé si habéis oído esto. Pero es el color B4. Que muchas veces... Bueno. Está agotado. En Primón está a 6 y algo. Tengo aquí. No. No tengo el ticket. Bueno. Que en Primón está a 6 y algo. Y en el corte inglés o no sé qué. En el corte inglés y percal. Está creo que a 12 o por ahí. Así que aproveché... Bueno. Digo porque muchas veces está agotado. Aproveché que estaba... Que estaba en existencia. Y me lo llevé. Esto es un quitatinte para el pelo. ¿Veis? O sea. Te lo deja... Te lo aplicas. Y se supone que te lo deja... Eh... De tu color natural. Es decir. Yo que llevo todos estos tintes... Que llevo tinte negro. Pues supone que me lo... Me lo quitaría. Y entonces me dejaría mi pelo natural. Mi color de pelo natural. Para poder aplicarme yo el... El tinte que quisiera. O bueno. Déjame ver mi pelo... De mi color natural. No sé. Dice que es número una. En Estados Unidos creo que es la bomba. Eso sí. Me parece que... Todo lo que sea decolorado. No lo quita. Pero todo lo que sea tinte encima. Sí. Además dicen que no agrede para nada el pelo. Sino todo lo contrario. Que te lo cuida. Te lo hidrata. Yo ahí lo tengo. Había pensado... Pues eso. Hacerme en algún momento para cambiar. Por decir. Pues bueno. Si puedo retirarme este color. Y luego aplicarme no sé. Otro tipo de... Un violín por ejemplo. Que me gusta mucho. No me voy a... O sea. Los rubios y claros y tal. A mí no me queda muy bien. Pero no sé. Otro tono de pelo. Pues me haría ilusión. La verdad. Esto sería una revolución. Parece ser que está siendo una revolución. Busqué por internet. Y bueno. Hay fotos y opiniones y tal. Ya os contaré si me animo a hacerlo. Si os apetece... Si os apetece... Si os apetece que haga una review. Lo que sea. Pues ya sabéis que me la... Me lo pedís. Que yo me lo... Lo tengo todo en cuenta. Bueno. Y me re... Bueno. Os voy a enseñar ya la cuida de la corona. Esta sombrita de Milani. Está como loca por tenerla. Es la... La 602. I Hurt... I Hurt You. Se puede usar tanto en seco como en mojado. Y os aseguro que es una auténtica preciosidad. Que desde que vi un swatch me enamoré locamente. Estaba también agotada. En Glantown, por ejemplo, la he intentado coger. Estaba agotada siempre. Y tuve la ocasión eso de... En primor de... De cogerla. Y no me lo pensé dos veces. De hecho... A veces hacemos el pedido por ciertas cosas, ¿no? Bueno. Pues de hecho el pedido fue por eso. Por... Vamos. Por la sombrita... Por la sombrita esta. Ya he quitado el... El cero maravilloso. Y os la enseño mejor. Es un rojizo. Súper llamativo. Mira. Y tengo ganas de hacerme un look con... Con esta sombra. Porque ya digo que me parece muy, muy especial. Qué bonita. Es que no sé. No me parece... Igual que el resto de... No sé. De sombras. No sé. También... No sé si lo habéis visto. Pero... Tiene ahí el pincelito. Todo ahí... Curioso. ¡Oh! Mirad. Ahí con la formita. Qué gracia. Bueno. Pues muy mona. Y me regalaron... No, ya la pondré mejor. Me regalaron... Este... Este jabón de manos. Lomatizado. Tres lilac. Tres lilac. Que bueno. Está bastante bien. Porque lleva... Lleva, lleva... Bueno. No sé. Pero que... Como veis el tamaño está... Está muy bien. Vale. Y ya lo último. Es para hablar de mis... Bueno. Dos blogueras. Ya considero que son amigas mías. Que bueno. Me regalaron... Una de ellas no utilizaba estos coloretes. Y entonces... Me... Me regaló este de NYX. Que es el... Terracota... PB12. Me lo regaló... Ya digo. Porque no... No lo utilizaba. Es este tonito de aquí. Lo... Lo he utilizado muy poquito. Y es este... Este tonito. Y también... Este... El coral del Iplus. Que bueno. Creo que... Ella lo compró cuando iba... Había una oferta de dos. Y lo compró. Y entonces... Bueno. Tiene dos. Es el número cuatro. A ver esta luz. Es el número cuatro. Y bueno. También lo he utilizado muy poquito. Este tiene espejito. Tiene un espejo. Es este tonito. ¿Veis? Y bueno. También muy bien. Y... Bueno. Ella es Yolanda García. Tiene un blog de... Si queremos serlo. Bueno. Tiene dos blogs. Os voy a dejar todo en la cajita de información. Su canal también. Bueno. Es una chica encantadora. La verdad. Hemos quedado unas cuantas veces. Y... Y nada. Muchísimas gracias Yolanda. Por este... Por estos detallitos. Un besito. Y... Y ahora también os muestro. Lo último de lo último. Pues ya digo. Otra bloguera super majeta. Que tuvo el detalle de regalarnos a Yolanda y a mí. Un saquito de estos aromáticos. Que es para... Que se meten en el microondas. Además yo los utilizo muchísimo. Se supone que es para... Pues cuando te duele algo. Pues como tiene... Pues eso. Lavanda y tal. Pues te lo aplicas en la zona que te molesta. Y que te calma. Huele super bien. Y lo mejor de todo es que lo hace su madre. O sea, genial. Es un artista. Pero sinceramente yo que he comprado unos cuantos. Y he regalado unos cuantos en ferias de estas que hay por ahí y tal. Este es el más bonito que he visto. El mejor hecho. El mejor acabado. El más moderno. De verdad. Y no es porque sea ella. O sea, a mí me llama muchísima atención. Fijaos lo bien que está. Aquí tiene. A ver si le puedo. Con un velcro. Es que me pesan. Mira. Aquí con el velcro. Vale. Ahí tiene el... Tiene el saquito. Bueno, el saquito está aquí. Que no quiero... No quiero ya... Destruzarlo más. Vale. Pues me parece ya digo que está hecho con mucho gusto. Muy, muy, muy bien hecho. Y que me encanta. La verdad me encanta. Y además también nos regalo un jaboncito. Así que una maravilla. También un besito muy grande. Mónica. Es Mónica Carracedo. Del blog del Rincón de Mónica. También os lo dejo ahí. Un besito. Y nada. Hasta aquí mi super haul. Mi super compra. Espero que no os haya saturado. Pero es que tengo que organizarme. Guardar todas las cosas. Porque siempre estoy esperando a enseñaroslas. Y ya digo que se me van acumulando. Pues nada. Cualquier cosita me la dejáis en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Besito. 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 Besito.